EvitaLacrisis.com, episodio 288. Y hoy, con sorpresa. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com. Bienvenido un día más, un miércoles más, a EvitaLacrisis.com, tu podcast de educación financiera y finanzas personales. Hoy es miércoles 27 de enero y ya sabes que en este podcast hablamos de todo lo relacionado con el dinero. Vas a aprender a ganarlo, vas a aprender a ahorrarlo, vas a aprender a gestionarlo, vas a aprender a invertirlo, vas a aprender a manejarlo a nivel de pro, vas a aprender a entender todo lo que quieren decir los bancos, lo que dicen en las noticias de economía todos los días, lo que te cuentan las facturas, vas a entender todo. Todo eso en EvitaLacrisis.com. Hoy vamos a hablar de una de las categorías de esta nueva etapa. Ya sabéis que el lunes hablamos de inversión, ayer tuvimos la sección de preguntas y respuestas y hoy nos vamos a centrar en el ahorro. Hoy vamos a hablar de ahorro y de ahorro te voy a hablar de, bueno, un truco para que empieces a ahorrar hoy mismo y no cantidades nada desdeñables. O sea que va a ser algo muy interesante. Pero antes, como siempre, ya sabes, EvitaLacrisis.com, cursos de educación financiera, bueno, de hecho voy a decir cursos y herramientas de educación financiera para que mejores tu economía familiar, la de tu negocio, para que lleves tus finanzas personales al siguiente nivel. Y es así porque, bueno, ya sabes que os dije, no sé si fue ayer o antes de ayer, que iba a cambiar un poco este sistema y es que realmente me está dando poco tiempo para meteros nuevo contenido y quiero meteros nuevo contenido y que os aporte valor. Quiero meteros contenido que sea de utilidad. Así que a partir de mañana, vamos, mañana de hecho va a haber un regalo, un descargable para todos los que estéis ya en la tribu de EvitaLacrisis.com y va a ser un regalo para que este fin de semana trabajéis. Sí, os voy a dar un regalo para que trabajéis, pero es un trabajo que os va a ser muy gratificante. Bueno, de hecho, cuando lo hagáis es posible que no sea nada gratificante, que lo paséis bastante mal. De hecho, yo la primera vez que hice esto te puedo decir que empecé a llorar como un niño, pero es algo que es necesario y fundamental y cuanto peor lo pases al principio, mejor va a ser el resultado. Ya lo verás. Pero bueno, eso lo veremos mañana, así que bueno, pues la que te digo, EvitaLacrisis.com, cursos y recursos para mejorar tu educación financiera, las finanzas personales de tu casa, de tu negocio y para, bueno, llevar tus finanzas personales al siguiente nivel. Recuerda que estamos en promoción, seguimos a 3 euros, así que apúntate hoy mismo, mantendrás este precio de por vida y cuando suba el precio tú seguirás pagando 3 euros al mes. Así que apúntate hoy mismo y además así mañana te puedes descargar este regalo descargable que vais a tener en la intranet. Bueno, como decía, hoy vamos a hablar de ahorro y te voy a explicar una técnica, un truco, es que no me gusta llamarlo truco, una técnica, un hábito. Un hábito que si empiezas a aplicarlo hoy mismo vas a empezar a ahorrar hoy mismo. Hoy antes de mañana a las 11 de la mañana, ya lo verás. Así que bueno, vamos a ello. Para empezar te diré que, bueno, en el tema del ahorro ya sabes que siempre os he dicho que tenemos que ahorrar hasta un punto determinado. Tenemos que ahorrar para nuestro cojín de ahorro multiplicado, te dejaré el enlace en la descripción. Como siempre os digo, si veis que se me olvida poner algún enlace, decírmelo en los comentarios, por Dios, y os lo añado que al final muchas veces, como lo dejo para el final del podcast, alguna vez se me olvida alguno. Pues eso, hay que tener para el cojín de ahorro multiplicado, para el colchón de tranquilidad, que también te dejaré un enlace en la descripción para que veas de qué va esto. Y luego todo lo demás iría a inversión. Pero el problema es que no sabemos cómo ahorrar. No tenemos la costumbre de ahorrar y no ahorramos. Es algo así. No nos han enseñado nunca cómo ahorrar. Siempre nos han enseñado a gastar. Estamos en un sistema que lo único que fomenta es el consumismo y lo que menos fomenta es el ahorro. Así que no sabemos cómo hacerlo ni tenemos las herramientas adecuadas. Para ello te he hablado de la mejor forma de empezar a ahorrar y es la de pagarte primero a ti mismo. Te dejaré también un enlace en la descripción. Y esta forma es fundamental. Si empiezas a aplicar esto o si ya lo estás aplicando desde que os hablé de ello, verás que hay un antes y un después en tu cuenta de ahorro. Pero hoy te voy a decir otro truco que vas a poder empezar a ahorrar también hoy mismo y que va a ser algo que vas a empezar a notar día a día. Ya lo verás. Vamos a ponerte además algunos ejemplos y vamos a ver lo que nos suele pasar y lo que deberíamos hacer. Vamos, lo que yo te recomiendo hacer. Recuerda una vez más también que estos hábitos son un pack. Mucha gente me va a decir, ¿vale Javier? Y si yo hago esto ya voy a ahorrar para siempre y tal. Vamos a ver, no. Si tú haces esto vas a ahorrar, tu situación financiera va a cambiar porque vas a empezar a ahorrar, pero esto no es todo. O sea, aquí tienes que aplicar un pack. Esto es un pack que yo te voy diciendo y tú tienes que aplicar todas las formas que puedas, todas las técnicas, todos los hábitos que te voy comentando que sea posible. Como te digo siempre, que hay alguno que te chirría, que dices, uy, este tío ha pisado cable, aquí se ha pasado. Bueno, pues ese no le apliques, pero aplica a todos los demás y ya verás como al final empiezas a aplicar hasta esos también porque te das cuenta que todo lo que te estoy diciendo funciona. Y funciona no porque lo diga yo. Funciona porque me ha funcionado a mí y funciona porque ha funcionado a muchísimos de mis clientes. Entonces, vamos, a muchísimos, no, a todos. Si es que esto funciona, cualquiera que lo aplique. Así que, de verdad, hazme caso. Aunque veas que va a ser muy poco, aunque creas que esto no lleva a ningún lado, de verdad, créeme, hazlo y verás cómo vas a empezar a ahorrar hoy mismo y vas a notarlo a final de mes. Ya te digo a final de mes, no te digo como otras técnicas que a lo mejor tardan un poco más en verse. En esto a final de mes lo vas a notar. Bueno, vamos con el asunto. Imagínate que tú vas hoy al trabajo y cuando llegas ahí al trabajo, pues después de estar ahí unas horitas, bajáis a desayunar tu compañero, el que está al lado y tú. Bajáis a desayunar y tú, como buen compañero, llevas ahí tus 10 euros para pagar los dos desayunos porque sabes que muchas veces te paga él, otras veces le pagas tú y así, pues bueno, tenéis ese, no sé, esa compartición de gastos y aunque pagáis los mismos realmente porque un día pagas tú y otro día paga él, pero bueno, pues os sentís mucho mejor con el otro. Bueno, pues tú llevas ahí tus 10 euros, pero resulta que cuando vas a pagar tu compañero ya ha pagado, ya ha pagado y ha dicho, va, esta invito yo, ya invitarás tú a la próxima. Bueno, pues tú en este desayuno te acabas de ahorrar 10 euros. ¿Qué harías normalmente? Bueno, pues nada, me he ahorrado 10 euros, qué bien. Según sales del trabajo para irte a tu casa, pues lo mismo te dice, mira, ya que tengo ahí 10 euros, ¿qué me he ahorrado? Pues me lo voy a gastar ahora en comprarme este helado, bueno, helado ahora mismo con la que está cayendo a lo mejor no apetece, pero voy a comprarme este capricho o voy a, yo qué sé, voy a tomarme un café ahora, una cerveza con mis vecinos o con mis amigos del barrio o lo que sea. Bueno, pues mal, mal. Eso es lo que normalmente hacemos, pero no es lo que tenemos que hacer. Ahora después te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver otro ejemplo. Has salido del trabajo y dices, uy, tengo que ir a comprar una chaqueta que tengo la mía que está hecha unos zorros y voy a comprarme una, perdón, una chaqueta para poder ir al trabajo chulo porque si no voy a parecer un pordiosero. Entonces te vas ahí a tu tienda de referencia, vas a comprarte tu chaqueta, llevas ahí tus 20 euros preparados para pagarte esa chaqueta y resulta que está de oferta. No me digas por qué, pero hoy es la oferta del mes y está a 10 euros. Nos volvemos a ahorrar 10 euros, 10 euros. ¿Qué haremos normalmente? Bueno, pues la mayoría de la gente dice, bueno, pues ya que me he ahorrado 10 euros en la chaqueta, pues mira, me voy a comprar también una camisa que también la tengo media pañá y así pues ya llevo las dos cosas. Error, error una vez más, ¿vale? Error una vez más. Vamos con el tercer ejemplo. Salimos de la tienda y decimos, bueno, vamos a hacer la compra de la semana porque tengo la nevera vacía y hay que llenar la comida para poder comer toda la semana. Entras al supermercado, vas a pagar y resulta que tienes ahí tus puntos en la tarjeta del supermercado y puedes pagar con tus puntos y ahorrarte 5 euros, ¿vale? Pongamos 5 euros, ¿vale? Te ahorras esos 5 euros y ¿qué haces? Pues nada, has ahorrado 5 euros, pero normalmente pues ya está, ahí lo dejas y es dinero que vas a seguir tirando de él o mismamente dices, ay, pues mira, voy a añadir también este café para, ya que total me he ahorrado 5 euros, pues bueno, me gasto este café del Starbucks, ¿eh? Así hacemos publicidad y me gasto este café que vale casi 5 pavos y con eso ya, pues mira, así las gallinas tendrán por las que van saliendo. Bien, pues error una vez más, esto no es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que se llama ahorrar mentalmente, ¿vale? Y es lo que hacemos todos normalmente, ahorramos mentalmente. Da igual que luego a lo mejor digas, pues vale, no voy a hacer eso que has dicho tú, no me voy a comprar esa camisa o no voy a comprarme luego un capricho para cuando llego a casa o no, lo que me ha ahorrado el supermercado luego no me lo gasto en comprar el periódico o en comprar un café en el Starbucks. No, no, da igual, da igual, pero aunque no te lo gastes, ese dinero está ahí, pero como lo tienes ahí, pues lo vas a gastar en otra cosa. Si no es hoy, va a ser mañana y si no dentro de dos días. Pero lo vas a gastar. Así que lo que tienes que hacer es pasar al ahorro físico, ¿vale? Y es lo que digo de que hay que cambiar el ahorro mental por el ahorro físico. Vamos a ver otra vez los tres ejemplos que te acabo de poner y vas a ver cómo cambia la situación. Vas de mañana a trabajar y resulta que vais a desayunar, llevas tus 10 euros en el bolsillo, pero tu compañero ha pagado, te acabas de ahorrar 10 euros. ¿Qué haces con los otros, o sea, qué haces con estos 10 euros? Bueno, pues lo que tienes que hacer es apartarlos de tu cartera y meterlos o bien en otro bolsillo que tengas en tu cartera o en tu monedero, o bien en otro bolsillo del pantalón, o bien apartarlos, ¿vale? Apartarlos de ahí de tu cartera, quitarlos, ponerlos en otro lado para que ese dinero no le tengas en la cartera. Tú lo ibas a gastar, pues ya está, como si estuviera gastado, ¿vale? Y lo tienes aparte. Ya te explicaré luego al final del día qué es lo que vamos a hacer con todo esto que hemos apartado. Bien, acabas de apartar 10 euros. Ahora resulta que vas a comprarte esa chaqueta porque acabas de salir de trabajar y vas a comprarte la chaqueta. Lo mismo, vale 20 euros, pero está de oferta, así que tienes 10 euros de ahorro. ¿Qué haces con estos 10 euros? Los vuelves a apartar y los metes con los otros 10. Ya tendríamos 20 euros, 20 euros que acabamos de ahorrar en un día. Y vamos a hacer la compra y resulta que pagamos con los puntos estos 5 euros y nos acabamos de ahorrar otros 5 euros. Pues hacemos lo mismo, los volvemos a apartar al mismo sitio, al otro bolsillo de la cartera, al otro bolsillo de la ropa, donde quieras, lo apartas y ya tienes 25 euros. 25 euros que en cuanto llegues a casa puedes meter ahí en tu cerdito, en tu hucha, en tu alcancía, en tu caja, debajo de la baldosa, debajo del colchón, donde tú quieras. Pero de esta forma acabarás de ahorrar en un día 25 euros. O sea, tú fíjate, en un día acabamos de ahorrar 25 euros. Y me dirás, sí, vale, pero no todos los días es así, no vale, todos los días no es así. Pero todos los días te vas a ahorrar algo. Si no te ahorras 25, te vas a ahorrar 5, si no te vas a ahorrar 2 y si no te vas a ahorrar 43. Pero siempre te vas a ahorrar, todos los días te vas a ahorrar, porque todos los días nos pasa algo así. Lo que tenemos que hacer es pasar de ese ahorro mental de decir, ay, mira, me he ahorrado este dinero, pero luego seguir utilizando ese dinero como si no hubiéramos ahorrado nada, perdón, pues lo que tienes que hacer es pasar al ahorro físico y es apartarlo, apartarlo y guardarlo. Y luego ya a final de mes, pues todo lo que tengamos ahí en el cerdito, en la cartera, en la caja, en la alcancía, debajo del colchón o debajo de la baldosa, lo podemos pasar a nuestra cuenta de ahorro. ¿Para qué? Pues para cubrir estos gastos que hemos dicho en un principio, que serían el cojín de ahorro multiplicado y el colchón de tranquilidad. Incluso luego puedes guardar también para tu cuenta de imprevistos, que yo suelo recomendar tener ahí unos 2.000 euros, que con eso, bueno, para un imprevisto solemos tener, porque ya sabes que los imprevistos no pueden salir del colchón de tranquilidad. El colchón de tranquilidad es para las cosas realmente gordas, pero por ejemplo, si has pinchado la rueda del coche, pues no puedes tirar del colchón de tranquilidad. Bueno, pues tienes ahí esos 2.000 euros de la cuenta de imprevistos. Estas son las tres únicas cantidades que tenemos que ahorrar. Si vas a los enlaces de ahí abajo vas a ver qué cantidad es la que tienes que ahorrar en cada una, ¿vale? Y luego todo lo demás iría a inversión. En el caso de que tú ya tuvieras cubiertas todas estas categorías, estas tres categorías, pues ya pasarías este dinero a tu cuenta de inversión y empezarías a invertir con este dinero igual que lo estás haciendo con todo el que tienes ahí acumulado. Parece que es una tontería, de verdad. Parece que esto no tiene ninguna fuerza, pero tú fíjate con este ejemplo que podría ser perfectamente uno de tus días. No te digo que los 30 días del mes vayan a ser así, pero podría ser perfectamente uno de tus días y te habrías ahorrado 25 euros. Si esto lo haces todos los días del mes, pues al final no te voy a decir que tengas ahí 2.000 euros o 200 euros, pero seguro que vas a tener un dinerito muy interesante para ir metiendo en tu cuenta de ahorro, para ir metiendo en este cojín de ahorro multiplicado, colchón de tranquilidad o cuenta de imprevistos. Una vez tengas esto cubierto, pasaría inversión, pero tienes que tomar este hábito. Empieza de verdad hoy mismo, hoy mismo, desde ya, desde que acabes de escuchar este podcast hasta mañana a las 11 de la mañana, tienes que haber empezado y haber guardado algo de dinero de este ahorro que hacemos diario. De este ahorro, sea lo que sea, te has ahorrado 5 céntimos, guarda los 5 céntimos o te has ahorrado un euro, pues un euro. Tú guarda todo, porque un euro parece nada, pero si lo unes a otro euro cada día del mes, estamos hablando de 30 euros, ¿vale? Así que de verdad, coge el hábito, coge el hábito y cada vez que ahorres algo, apártalo, que no sea un ahorro mental, que sea un ahorro físico y ya verás como con ese ahorro físico vas a llegar mucho antes a cumplir estas metas. De verdad, créeme que va a ser así, pero de verdad, empieza a hacerlo hoy mismo antes de mañana a las 11 de la mañana. Ya verás como a final de mes me lo vas a agradecer, que esta técnica la vas a notar a final de mes. No hace falta esperar mucho tiempo. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que sea de utilidad. Si crees que este podcast puede ayudar a alguien, por favor, compárteselo. A mí me vas a ayudar un montón, porque así llegamos a ayudar a más personas y a la persona a la que has pensado, seguro que la vas a ayudar también, porque la vas a ayudar a mejorar sus finanzas personales desde hoy mismo. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por vuestro me gusta y comentarios en iVoox, en el canal de YouTube, muchas gracias por suscribiros a Spotify, a YouTube, a los cursos, por supuesto, y muchísimas gracias por estar ahí en definitiva. Recuerda que mañana nos vemos, perdón, no nos vemos, nos escuchamos, que esto es un podcast, nos escuchamos a las 8 de la mañana, como siempre, con otra cosa que te va a encantar y encima un regalito para todos los suscriptores de evitalacrisis.com, que no te has suscrito todavía, por Dios, evitalacrisis.com, 3 euros al mes, apúntate hoy mismo y mañana tendrás un regalito para descargar. Hasta mañana.